¿Tú te acuerdas? ¿Recuerdas cómo era tu vestido en ese festival? Sí, recuerdo y lo tengo, lo sigo teniendo, lo guardo. Lo sigues teniendo. Carmelo, tenemos una foto de ese vestido de Laura en el festival de Eurovisión. La tenemos, ahora enseguida la vamos a ver. ¿Quién te diseñó ese vestido, Laura? Carmen Mir, una modista de Barcelona. Pero no llevé el pelo largo, llevaba el pelo muy cortito, porque eso fue un ensayo. Y después me corté el pelo y lo llevo de corto. Pero lo que sí que hay que decir es que la triunfadora de la noche fue Salomé, que nos dejó fenomenal, que cantó aquella canción con un ritmo. ¿Vivo cantando? ¿Vivo cantando? No, no, que no habías nacido. No, 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 no. Te he oído. Sí, es verdad. Desde que llegaste ya... Un mega hit fue aquello. Que fue un triunfo de Salomé y que además, hablando de modas, llevaba un vestido fabuloso, que debía pesar, Salomé, ¿cuánto pesaba aquello? El vestido pesaba 14 kilos. Fíjate, ¿cómo no? Qué barbaridad. Se movía porque era una preciosidad. De acuerdo. Lo que pasa es que la pena fue que el vestido, entonces la televisión todavía era en blanco y negro. Y parecía de paja en televisión. Bueno, pero nosotros la vimos en blanco y negro, pero la rodaron los alemanes para fuera de España en color. Sí, ya lo sé, pero aquí en blanco y negro, y el vestido era color turquesa. Ah, precioso. Y además eran todos unos canutillos todos de porcelana y bueno, está todo bordado a mano. Pero pesaba más que un matrimonio a disgusto. Pues lo movías de maravilla. No, me movía él, él me movía. Pues parecía que era de paja realmente porque lo movía. Sí, porque además me lo entregaron momentos antes de salir al escenario. Yo me había probado el forro y después lo bordaron encima. Mira yo qué hago así. Digo, no puedo. Que me ayuden. Y claro, cuando yo, pues claro, yo había ensayado los movimientos del vivo cantando. Desde que llegué. Mira, saliste con una fuerza impresionante. Bueno, me vi sentada cuando el primer movimiento... Bueno, ¿lo cantas o lo cantamos? Ah, no, lo cantamos todos. ¿Sí? Claro. Venga, ahora sí. Vamos a ver. Yo recuerdo que había, aparte, aparte, no sé, estoy hablando mucho. Estoy hablando mucho. Venga, va, no. No, que quiere decir que aparte de cantar, aparte de cantar, hay que, porque llevaba un ritmo y llevaba un bailecillo. A ver cómo es ese ritmo, Juan. Venga, no sé. Venga, no, no, no. Venga, no, no, no. Bueno, venga, pues ¿por qué lo hacen los forros? No, no, no. Está la profesional aquí. Bien, Juanma, pero ¿por qué lo hacen los forros? No, 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 pero todos, no, no. Era, era... Bueno, venga, tú tienes que hablar un ritmo. No, no, pero un momento, un momento. Un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito. Vamos a ver, lo va a cantar. Un momento. No, 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 no. Lo que me gusta de animarle y ahora... Sí, además, ¿te acuerdas de los Valdemosa? Sí. Que me hacían los forros. Bueno, yo siempre me he preguntado por qué me pusieron tres tíos tan serios y tan vestidos tan negros, para hacer solamente... ¡Ah! Yo digo, les va a dar un ataque de meningitis para prenderse la letra. Bueno, vamos a ver. ¿Te parece que... No, hay que... Hacemos todas, ¿eh? Y tú cantas. Venga, nosotros hacemos... No, pero hay que ensayarla, a ver. Bueno, venga, tú. Como tú digas, a lo menos. A ver, aquello hacía... ¡Eh! ¡Eh! No, pero el público también. Bueno, tenéis que hacerlo más fuerte, ¿eh? Tú, el de la gorrita. No, no, el del Nicky Verde, el de la primera fila. Tú muy mal, no has hecho el E. Ya te he visto. Sí, sí, sí. Además, aunque hay muchos que no habían nacido, pero cada año dan la vara, ¿no es lo que dan la vara? Con el vivo cantan. A ver, si lo cantamos otra vez, ¿no? ¡Na, ra, ni, na, 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 na. ¡Eh! Bien, ahora mejor. Casi bien. El año que viene, Eurovisión. Claro. Venga, va. Vamos a cantar. ¿Ahora en serio? ¿Vale todo el mundo en serio? Sí. Bien, vamos a empezar. No, como en serio. Ah, sí, venga, va. Ah, pero para cantar esta canción hay que cantar en serio. No. Ay, qué horror. Bueno, venga, va. La de una, la de dos. La de dos, pero todos, ¿no? Todos. Porque tú también te la prenderías. No me las sé yo, no me las sé yo. No me las sé. No, venga. Qué fracas. Venga, vamos a ver. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, solo quiero que me digas qué está pasando. Ya está, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Hoy es el último de antes, ¿verdad? Hoy es el último de antes. Bueno, un aplauso, ¿no? Hoy es el último de antes.